Para nadie es un secreto de que las infidelidades entre muchas parejas están a la orden del día y justamente el caso de hoy se refiere a una infidelidad que terminó en tragedia. María Antonia Cogoyo y Carlos Arroyo eran una pareja atrapada en un triángulo amoroso que desató una cadena de traiciones y obsesiones en Valledupar, Colombia, dejando a uno de ellos sin vida y a los demás marcados para siempre. Hola testigos del crimen, bienvenidos a un nuevo episodio. Las infidelidades, esos secretos que se esconden en la sombra, muchas veces abren la puerta a triángulos amorosos tóxicos que siembran el caos en lo que un día fueron hogares felices. Y este fue precisamente el caso de María Antonia Cogoyo y Carlos Arroyo, una pareja que sucumbió ante una obsesión desmedida culminando en un desenlace brutal. Valledupar es la cuna de las canciones de amor y desamor. En cada rincón de la ciudad se escuchan acordes vallenatos. Pero fue también el escenario de esta trágica historia. En esta hermosa ciudad de Valledupar nació el amor entre María Antonia y Carlos. Se conocieron un 11 de julio. Ambos trabajaban en la misma empresa y eran de familias acomodadas. Desafiando las normas laborales que prohibían relaciones entre compañeros, comenzaron a intercambiar notas secretas, miradas que iban y venían, hasta que terminaron seducidos por la pasión que parecía inevitable. Y es que cuando dos personas se enamoran y pierden la cabeza, no hay poder humano que los haga cambiar de idea. Bueno, yo no sé si es perder la cabeza. Juzguen ustedes testigos del crimen. Después de seis años de noviazgo, en 2010, decidieron unir sus vidas en matrimonio. Realizaron una ceremonia rodeada de felicidad y alegría, con familiares y amigos, celebrando lo que parecía una historia perfecta. Pero ¿saben qué? El destino tenía otros planes. En el barrio habían rumores de una traición. Les voy a contar lo que pasó. Poco después de la boda, María Antonia empezó a notar actitudes extrañas en su esposo. Con el tiempo descubrió que Carlos mantenía una relación clandestina con Emilia Lascarro, una estudiante bogotana de instrumentación quirúrgica. Aunque Emilia intentó acabar con el romance al enterarse de que Carlos estaba casado, la atracción entre ellos era tan fuerte que siguieron viéndose, convirtiendo a María Antonia en la pieza más vulnerable de un triángulo amoroso que la consumía lentamente. Y, como suele suceder en estos casos, todos están enterados de lo que sucede a espaldas, pero la persona engañada es la última en enterarse. Nueve meses después, los rumores llegaron a oídos de María Antonia. Esta noticia le cayó a María Antonia como una puñalada certera en el corazón. Llena de dolor y tristeza, confrontó a Carlos y le dice, Oiga, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy escuchando estos rumores, explíqueme a ver la situación. Y pues Carlos, al verse acorralado, finalmente admitió su infidelidad. Pero lo que parecía ser el golpe final fue solo el comienzo de una serie de tragedias. Emilia llamó a Carlos para anunciar que estaba embarazada. Mis testigos del crimen creo que cuando escucharon esto, pensaron como yo. Y dijeron, ¿qué? Lo que escucharon, estaba embarazada. Pero tranquilos, o no sé si tranquilos. Lamento informarles de que vienen cosas peores en este relato. En un giro inesperado, María Antonia también estaba esperando un hijo. Guau, ¿Carlos resultó siendo un pito de oro? ¿Qué cosa? Fue así como el 4 de febrero de 2012, Valledupar fue testigo de un crimen desgarrador. Mientras abría su negocio, María Antonia fue atacada brutalmente por un hombre desconocido que acabó con su vida. El incidente dejó a su familia destrozada y destapó una red de traiciones y secretos. Pero, ¿quién planeó el crimen contra María Antonia? ¿Sería su esposo o la amante de su esposo? La investigación comenzó con testimonios clave. Una niña de 8 años afirmó haber visto a un hombre moreno huyendo del lugar. Fue así como la policía, con su ayuda, elaboró un retrato hablado que rápidamente se distribuyó en medios locales. Y como nadie queda oculto debajo del sol, vamos a ver qué pasó. Un testimonio anónimo sugirió que un hombre llamado Javier Fuentes había estado hablando sobre un plan siniestro en el barrio 12 de octubre. Esta pista llevó a su arresto el 9 de febrero en Riohacha, la capital del departamento de La Guajira. Javier, inicialmente negando su participación, se vio acorralado ante la evidencia y confesó ser el autor material del crimen. Sin embargo, se negó a revelar quién lo había contratado. Testigos del crimen, creo que ustedes ya se están imaginando por dónde va el agua al molino, ¿verdad? En medio de la presión, los investigadores comenzaron a cuestionar si Carlos, el esposo de María Antonia, podría haber sido el autor intelectual. Emilia, la amante embarazada, también estaba bajo sospecha. Carlos, el vido y traicionero, para defender su inocencia reveló algo inesperado. Días antes de la muerte de su esposa, había roto su relación con Emilia, provocando una violenta reacción en los celos. Emilia, de acuerdo con su perfil académico y estado de embarazo, parecía la menos probable para contratar a un sicario. Sin embargo, Javier, el asesino, describió a una mujer con características que coincidían con las de Emilia como la persona que lo había contratado. Esta declaración condujo a una orden de captura en su contra. Con la ayuda de Carlos, quien acordó un encuentro con ella en Bogotá, la policía logró capturar a Emilia, embarazada de cuatro meses. Fue trasladada a Valledupar y puesta bajo arresto domiciliario poco después de dar a luz, aludiendo a que era madre cabeza de familia y tenía que cuidar a su hija en casa. Realmente, yo no entiendo la justicia a veces. Creo que nunca podré entender. Porque si de eso se tratara, no habrían mujeres en la cárcel. Todas las mujeres madres de familia que están pagando su condena y tienen a los hijos en casa. Pero bueno, sigamos. Sin embargo, tras varias reuniones entre su abogado y Javier, la versión de Javier sobre quién lo contrató comenzó a cambiar, lo que despertó sospechas de manipulación. Yo no sé a ustedes testigos del crimen, pero esto huele feo. Aquí no ha terminado todo. Falta más. El juicio siguió adelante y el testimonio de Carlos, junto con el de Javier, resultaron ser cruciales para la condena de Emilia a 37 años de prisión. No obstante, en un sorprendente desenlace, Emilia logró escapar de su arresto domiciliario y huyó del país. Según lo que investigué, encontré que actualmente su paradero es desconocido y su rostro circula en la lista roja de la Interpol. Pero en medio de la investigación, como ya les dije, vi un video donde Emilia fue entrevistada. No pudo encontrar respuesta certera para saber si ella sigue fugitiva o se entregó. Javier Fuentes fue condenado a 21 años de prisión por su participación en el crimen y aunque la justicia alcanzó a algunos de los involucrados, la huida de Emilia y la pérdida de María Antonia siguen siendo una herida abierta para sus seres queridos. Su madre sigue sufriendo en vida la pérdida de su hija. Esta historia, llena de pasión y oscuridad, nos recuerda cómo el deseo puede llevar a decisiones impensables, destruyendo vidas y dejando un montón de incógnitas de por qué sucedieron las cosas. Aunque aquí sabemos por qué sucedió. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Emilia no debió ser favorecida con el arresto domiciliario y más bien debió ser llevada a prisión mientras esperaba su sentencia? Los leo en los comentarios. Quiero saber qué opinan. Yo pienso que sí. Y ojalá Emilia reciba el castigo merecido para que Antonia pueda descansar definitivamente en paz. Y hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y darle like. Hasta la próxima. Cuídense.